Hace días nos enteramos que la hija menor del cantante José José, Sarita Sosa, llevaría un comunicado a un juez pidiendo que su mamá y ella fueran las encargadas de la herencia de José y, al parecer, Sarita había excluido a sus otros dos hermanos, pero quien no se quedó callada fue Marisol Sosa, pues no se encuentra feliz con este comunicado y pues le respondió su hermana Sarita. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Clouds Up. Marisol se encuentra disgustada con su media hermana y con el programa Suelta la Sopa, y esto por mostrar documentos donde los excluyen tanto a ella como a su hermano, y dijo que por el simple hecho de que Sarita no tome en cuenta el testamento, eso no quiere decir que no exista. En el documento que realizó Sarita se deben colocar los nombres de todos los familiares de José, pero ella no lo hizo y se estaría colocando como la única hija del cantante. Obviamente que esto incomodó mucho a Marisol y a su familia, y de inmediato realizaron un comunicado donde mostraban su descontento con el documento que realizaron tanto Sarita como su mamá. Solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez, pero eso no es lo que me alerta. Finalmente, las leyes son las que determinarán que es auténtico y que es apócrifo. Lamento que ésta siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía. Más allá de herencias y fortunas, todo desde que se llevaron a papá de México hasta el día de hoy, lo han llevado a cabo de forma incorrecta y en p***osa, de n***able y del***able. Esto es parte de lo que Marisol habría compartido en el comunicado. Hace algunos días, la hija menor del príncipe de la canción llevó una solicitud ante un juez con la intención de que ella y su mamá fueran las únicas que lleven la administración, que tuvieran la autoridad de las empresas y de la herencia. Además, en ese documento Sarita dice que José nunca habría hecho un testamento. Es más, para ella el testamento que hay en México no existe, que de hecho nombra como única heredera a la primera esposa de José. También se habla de un testamento que dejó él para Sarita y un testamento para su mamá, pero nunca fueron encontrados. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones de nuestro contenido y no te pierdas de nada. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video con noticias de tus famosos favoritos.